Voy a amantizar una cosa que me parece que es... Bueno, yo la he estado oyendo esos últimos días, igual me voy por donde Julio no quiere, pero me parece que es interesante decirlo. Se está hablando de lo siguiente, cuando mucha gente, incluso dentro del PSOE, valora que el hecho de que se pacte con Bildu es una canallada, hay gente que dice, y además lo dice con mucha claridad, diciendo, hombre, si es lo que les hemos pedido, es decir, les hemos pedido a ETA, que deje las armas y que vaya por la vía política, y ahora cuando vienen por la vía política, les decimos que no pueden ir por la vía política porque hay que hacer un cordón sanitario y nadie puede tratar con ellos, ¿a qué jugamos? Esto dicho así, dices, ahí va, ¿qué argumento más argumentoso? ¿Qué argumento más argumentoso? Hasta que dices, hombre, pero a ver, ¿a ETA qué le pedimos? ¿Solo que no matara o también que se arrepintiera o también que pidiera perdón o también que ayudara a esclarecer los 300, que es lo que me ha recordado cuando Julio ha dicho los 300? Sí, claro. ¿No le pedimos todo eso? ¿Ha hecho todo eso? No. Entonces, no me vengas con la chorradita de que no se ha dedicado a la política. Sí, pero si tú estás y tienes... Tú eres el viejo del PSOE y dices, oye, que los presupuestos... ¡Qué horror! Pero si Sánchez está en la presidencia del gobierno por el apoyo de Bildu... Exactamente. A ver, ¿de qué estamos bobos o qué pasa? Es que eso es lo que... Y hemos visto a Iglesias en el Rico Taberras explicando qué quiere. Por eso, intentemos centrar... Yo intento.